¡Suscríbete al canal! Y sobre todo más que fringe de noche, porque si ya voy con la campana en materia, que se pone... Eh... Lleva las luciditas y tal, pues de noche se me ve el doble con las luces, es una maravilla Tú naces del respawn y ya sabes hacia aquel lado medio, hacia el derecho o hacia el izquierdo Nada, vas a empezar la partida y ya sabes por qué zona estoy, de tanto que se me ve Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da Submit, un mapita con sol, ¿vale? Que las luces no se ven tanto, un mapita claro Así que del tirón, vamos para allí, ¿qué pasa Adrián Ferrer? Eres un monstruo, tío, menudo trajecito llevas más feo, ¿no? Ese traje no te lo habrás comprado, porque si te ha gastado pasta Por eso, nano, es que eres un figura, Adri, tío Eres un figura Qué pasaje, el bobo, y otro monstruo también por ahí, ¿eh? Llevas el micro para oírte... para que la gente oiga como postezas, ¿no? Porque va otra cosa... Por cierto, mirad esta cruz de buey Dos, uno, suena la campana ¡Uy! ¡Suena la campana, señores! ¡Qué ricura, eh! Si es que esto es lo bueno de llevar la campana, señores Que hay veces que suena y hay veces que no ¿Sabéis? Y cuando suena la campana es que vas a dar a la cruz Y cuando no suena, pues es que no lo das Es así de sencillo, señores Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna ¡Belén! ¡Cabros, tío! ¡Pero qué mierda, nano! Se me ha girado uno ahí Tío, estaba ya estirando el Belén, nano, para darle Y al final me lo he tragado, ¿eh? Venga, Giosone, no puedes fallar en esta partida En esta partida lo tienes que hacer ¡Ay, mi culo puto! ¡Me cago en la leche, no te...! ¿Hay una persona ahí que ha dicho ¡Ay, mi culo! ¿He oído eso? ¿Estás de sensación? ¡Ay, tío! ¡Ay! Venga, 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 Giosone Téntrate, por favor Téntrate en la partida, Giosone Has empezado sonando la campana Y cuando suena la campana en una de tus partidas Suele ser bueno, ¿eh? ¡Pero me cago en la leche, Rubén! ¿Qué mierda se hace subiendo por el sitio de los bancos, tío? Por ahí suben todos los bancos, tío No dejes que suba nadie por ahí en tu lobby, ¿eh? Nunca lo dejéis, chicos Vamos a ver, estoy obteniendo un resultado bastante lamentable De normal suelo empezar haciendo sanguinarios y cosas así frescas Pero es que... Eh... No sé Corre, corre, huye, huye Vale, lo han matado, perfecto Vale, venga, mirad Voy a coger... Ah, mirad Justo iba a coger eso y se me ha... Me la han quitado Es que... Estoy bloqueado, ¿eh? Estoy bloqueado, señores A ver si me entra uno por aquí ya Uff Vale, bien Como he hecho el lío, le he oído Digo, he hecho para adelante, para atrás Para que se crea que me he ido ¿Sabes? El típico lío de los que tienen que hacer los snipers Ojo Vale El Tomahawk cruzado, ¿eh? Ojo No, vale, vale, vale La partida Se está empezando a calentar, ¿eh? Como estáis viendo Este tipo está caliente A pesar de haber nieve Ese tipo estaba bastante caliente Y ahora es cuando el Yesone Va a sacar el rayo, ¿vale? Y va a empezar a hacer... Eh, eh, que me matan, que me matan Uff Ven aquí, vine yo Ni cago en la leche Que he perdido un Tomahawk Y mi Tomahawk Vale Voy allí ¡Tío! Que re bien, me da que me los quiten Cuando los tengo en el suelo, tío Perfectos para reventarlos yo, por favor ¿Por qué me hacéis? ¿Por qué me los hurtáis? A ver si puedo pillar aquí a alguien No, tío Que es aprovechamiento de movida No pasa nada, Yesone Porque estás a... Estás a nada de sacarte la rachita Vas a coger esto Y vas a campanear Uff Qué suerte que has tenido, Yesone Que siga así, eh Que siga así tu suerte Porque... La leche De la que te has librado ¡Oh! Vale, 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 vale Lo puedes hacer, Yesone Estás a tiempo de hacerlo Estás a tiempo Estás a tiempo Solo tienes que meterle un Tomahawk Uno por aquí En dos Uno No No Vale, vienen por aquí Vienen por aquí Vienen por aquí Vienen por aquí Lo puedes hacer, lo puedes hacer Intenta adelantarte ¿Te la juegas, Yesone? Vale Tiramos el helicóptero ¿Por qué no? Vamos a ver, por aquí Uff Uy, qué bonito habría sido eso, eh Paz de aire ocupado Me caga en la leche Mira que me iba a sacar la rachita entera Me iba a sacarle el artillado Y al final No me ha dado tiempo Bueno, pues Para empezar lo mal que he empezado Al final he acabado bastante bien, eh Así que vamos a intentar Acabar como Dios manda esta partida Que sería así Sería cortándonos nuestra racha Perfecto Vale, perfecto He intentado empezar bien Pero al final he acabado a lo loco He intentado acabar mal He intentado acabar bien Pero al final he acabado a lo loco Porque quería hacer algo Para intentar sorprender Pero bueno Yo creo que la partida esta Ha estado bastante fresca Así que si os ha molado Este live, señores Pegadle un like Porque ha sonado la campana Y si suena la campana Suele ser Que Que ha sido una buena partida Y que va a ser una buena partida ¿Vale? Poco más, chicos Gracias a todos Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Si queréis más Y hasta la próxima Chao